Talía se ha convertido en la locura de las redes sociales y una vez más demostró el impacto que causa en las plataformas digitales con sus publicaciones. La cantante mexicana no ha dejado de ser noticia desde el divertido video que se convirtió en un challenge, en el que han participado incluso personas del medio artístico como Galilea Montijo, Patricio Borghetti y Andrea Legarreta. El inocente video de Talía saludando a sus fans ha dado la vuelta en la red, pero lo más importante es que volvió a impulsar su carrera artística y a conectarla con sus fanáticos. Ahora Talía causó revuelo de nuevo en Instagram tras publicar una foto en la que luce más sensual que nunca. En la instantánea Talía arrebató los suspiros de sus admiradores al posar con un traje que resalta las curvas de su escultural cuerpo. El vestido es completamente transparente y los encantos de la cantante únicamente están cubiertos por piedras de múltiples colores colocadas estratégicamente para que la cantante no muestre de más. Talía acompañó la imagen con un divertido texto invitando a sus seguidores a gozar el ritmo de la vida. En pocas horas la publicación de Talía alcanzó más de 255 mil me gusta en Instagram y se llenó de comentarios de sus admiradores. ¿Talía amor? ¡Qué hermosa! Mucho más que siempre. Mi esposa me va a dejar por tu culpa. Me oyes me escuchas me sientes. Talía es como el whisky, cuanto más añejo más bueno. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.